Hay una sensación de que es miércoles. Te juro que tuve la sensación de que era miércoles. No, es martes. Lo que pasa es jugar a Argentina, por eso la sensación es que es miércoles. Mañana cuando toda la gente es triste te vas a dar cuenta que es miércoles. Ay, no digas, no, por favor. Van a perder. ¿Qué podemos hacer para que gane la selección? Alguna matufia. Un gualicho. Si te le salgo. Bueno, ahí prender una vela San Espedito, que es el patrono de los imposibles. Ah, de los imposibles. ¿Por qué no juegan contra Haití? Hacen un amistoso con Haití y ganan. A San Espedito. ¿No tenés algo para hacer... ¿Hacés algo cuando estás nerviosa? Cabala. Bueno, sí, tengo algunos santos en la cartera y le prendo alguna vela. La Virgen de Satanudos, porque para mí la selección está como anudada. Déjame que hoy deporte lo voy a hacer yo. Está como anudada la... Igual no, ayer hablábamos que no fueron a cumplir la promesa a Tilcara, a la Virgen. Sí, pero hoy no llegamos a Tilcara. Y por eso... ¿A qué raza del micro para Tilcara? Igual tuvieron dos Copa América después de esa... Sí, después de 91 y 93. 91 y 93 tuvieron dos Copa América. Pero no mundial. Pero no mundial. Pero en este ciclo está como todo medio que habría que... Sí, en este ciclo de 20 años. Sí, bueno. Pero no es de Satanudos la Virgen. La Virgen de Satanudos. No, no, en realidad no. Sí, vas a discutir a mí que soy cura, que se conozco todos los años. No es así. Es la Virgen de Satanudos. Perdón. ¿Dónde es Satanudos? Es en el infierno. Satanudos. Es una localidad del infierno. Es de Satán. ¿Y qué es? ¿Es Susupe Coraro o es Susupe Coraro? Susupe. ¿Es Susupe? Claro. Coraro. O sea, el nombre es Susupe. Susupe. No, no, chicos. Susupe, Susu. Y la Virgen de Satanudos. ¿Cómo? Joséle. ¿Cómo José? Joséle Onsuárez. Joséle. No, no, no. Sí, claro. Claro, fíjate los carteles. Es así los dos, ¿no? No, 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 no. Bartolome Mitre también. Bartolome. Bartolome. No, Bartolome. ¿A vos te es Mitra? ¿A vos te es Mitra? Porque a mí te es Mitre. Bartolome Mitre. Sí, claro. Sí, de Mitre. Y Azulunara. Sí. De Azulunara. Estamos hechos unos boludos bárbaros hoy. Bueno, ¿usted solo puede contar chistes malos? No, no. Ah. Mejor nos informamos. De seis a nueve.